Después de cuando termina el espectáculo hay una copa de vino Y unos canapés caseros Y una fruta Así que por favor les pido que se queden Y los que han venido por primera vez pueden elegir un libro De amenaza que es de regalo A los que venían por primera vez, no se abusen Y ahora si al menos lo vas a hacer La vida te lo da y te lo quita todo ¿Alguien está en desacuerdo? La vida te lo da y te lo quita todo Encontrar un título donde nadie se puede poner en desacuerdo es muy interesante No te vas a creer que es fácil Bien, la vida te lo da y te lo quita todo Pero despacito Y todavía no me la da Ella está en la época que se lo da, ¿no? ¿Tú? Yo, es una repetición ¿Qué tal, Carmina, cómo va eso? Bien, bien, bien Duramos, ¿no? Superior La vida te lo da y te lo quita todo El mundo nos ve volando Pero es una ilusión Como dos títeres En las manos de un lienito cruel Desconocido viento que nos lleva Más allá De nosotros ¡Qué bravura! ¡No voy a dar! ¡Pero qué bravura! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué sencillez! ¡Qué alegría! Amor mío Amor mío Vuelve tu cara hacia la noche Que allí Nadie podrá Descubrir Nuestro amor Y algunos Llegarán a decir Que nunca supe Templar Una guitarra Pobre de mí Dirán algunos Cuando me vean Volando Entre tus piernas Cruzadas Sobre el mundo Pobre de mí Amante ligero De la misma Desgarrador Silencio De lengua O bruma Desatada O Soledad Y cuentos Donde la bella Se desvanece Antes Que la alegría ¡No voy a dar! ¡No voy a dar! ¡No voy a dar! ¡Alto me resucita la niña! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos, pequeña! ¡Eso, eso! ¡Ole! ¡Vamos, pequeña! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Pate, bate, bate! ¡Bravo! ¡Gracias!